¿Tú ves con gravedad? Claro Esta parte va sin audio, así que no es problema ¿Tú ves que esta parte así como de camino de acceso? Y es que cuando empezamos a poner los surtitos y que se va a pasar tracciones y todo lo demás Oye, ¿quién me está firmando? No sé, ¿quién me irá a firmar? Que yo no firmo si yo estoy aquí...